Te alabamos, Señor. Tú eres el salvador. Tu muerte, una cruz, nos trajo salvación. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Tú eres el salvador. Tú gave yourself for us upon the tree of love. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Amor, tú eres el salvador. A base de nuestros pies con gran humildad. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Amor, tú eres el salvador. Amor, tú eres el salvador. With great humility, You kneel and wash our feet. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Amor, tú eres el salvador. Amor, tú eres el salvador. Amor, tú eres el salvador. Gracias.